veamos la de Capitán América Civil War la que me falta ver la reseña de Danny Bowie un capo entre los capos el capi tiene razón dice Civil War bueno es la preferida de muchos del universo Marvel así de las películas serias que lamentablemente como que no no han sabido mantener esa seriedad esta película está muy buena pará a ver si la recuerdo bien acá es cuando pelea Capitán América con Iron Man y se agarran a las piñas entre ellos porque descubre que el soldado de invierno había matado a los padres descubre todo eso no si se arma Alto Bardo se arma acá aparece Black Panther si no me equivoco también pará y también es la película donde al final casi al final aparece Spiderman puede ser que el soldado de invierno le quiere pegar y le agarra el brazo y Spiderman dice oh tenés un brazo metálico que cool puede ser que es esta película también yo para saber si estoy bien ubicado más o menos el Capitán Gazapé si porque yo soy medio soy un queso con el tema de los superhéroes bueno se han dado cuenta que no es muy fuerte el tema de esto pero me gusta eso sí conganda por supuesto que sí Además los superhéroes son grandotes y venosos Y eso me gusta Bueno, vamos allá El Capitán Estaba yo el otro día pidiéndole un autógrafo a George RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Martin Cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña del Capitán América Civil War Nos ubicamos en 1991 Concretamente en un búnker de Hydra En el que descongelan a Bucky y le activan el modo tumbado obediente Leyendo una serie de palabras que están anotadas en un cuaderno Es algo así como una contraseña para que Bucky se convierta en el soldado de invierno Al parecer tiene una nueva misión en la que derriba un coche para robar unas bolsas con un suero azul Y ahora damos un salto al presente Donde Wanda y los demás vengadores están en lagos haciendo una misión Están siguiéndole la pista a James Que como bien sabéis había sobrevivido Y ahora es un supervillano conocido como Crossbones Que significa tibias cruzadas Pero si os digo la verdad prefiero seguir llamándolo James Lo que no llego a entender es como logró escapar Al fin y al cabo se sabía que era un agente de Hydra Y digo yo que lo habrán detenido tras la caída de S.H.I.E.L.D. Supongo que lo ayudaron a escapar o algo Pero no recuerdo que lo hayan aclarado en algún momento de la película O sea que queda la incógnita en el aire Falcon ahora tiene un dron Y los vengadores muestran sus distintas habilidades Hasta que James roba un arma biológica en un laboratorio Y se suba a un vehículo blindado para escapar por el medio de un mercadillo Los vengadores lo persiguen Y no tardamos en ver un enfrentamiento entre el Capi y James Que ahora utiliza servopuños para pelear Los demás se enfrentan a la escoria y Natasha recupera el arma biológica Steve gana la pelea y James se quita el casco mostrando lo guapo que quedó Luego putea un poco al Capi y detona un explosivo Pero Wanda detiene la onda expansiva y lo eleva por el aire Pero lo lanza cerca de un edificio y revienta una planta entera Menuda liada Primero deja de vigilar el reactor que podía convertir Sokovia en una ciudad meteorito Y ahora tiras un hombre bomba a un edificio con civiles Es que no se te puede pedir nada, joder, siempre la lías Nah, ahora en serio Sí que es cierto que lanzar a James contra el edificio fue una mala decisión Pero apenas tuvo un segundo para reaccionar Y ya sabéis que cuando las cosas... Pensé que le estaba barriando así en serio Igual le... Tenían reespacio me parece O sea enviarlos justo donde están los edificios estaba bien Cuando se hacen rápido no siempre salen bien Además con todo el alboroto y que posiblemente no era fácil contener aquella explosión Es comprensible que no se hubiera dado cuenta Pues nada, este suceso fue el detonante para que los hipócritas salgan de la madriguera Ya sabréis a qué me refiero dentro de un rato Ahora tenemos un flashback en el que un joven Tony Stark Está con sus padres poco antes de que muriesen Pero vaya, en realidad era un holograma y no un recuerdo Todo esto forma parte de una exposición de Tony sobre un experimento terapéutico Porque ni había tan buen rollo ni sucedió exactamente así Además se dice que no está Pepper Posiblemente porque la actriz también se cabreó con Marvel Pero luego volvió así que aquí no pasó nada Ya cuando termina la charla una mujer estaba esperándolo junto a un ascensor Y le habla de Sokovia para echarle en cara que su hijo murió por su culpa Y obviamente lo odia y le hace sentir mal Mientras tanto en las noticias se dice que murieron 11 wakandianos en aquel edificio de lagos En el que Wanda tiró a James Entonces el rey Chaka o Te Chaka o como queráis pronunciarlo Acusa a los vengadores de negligentes Y afirma que no pueden actuar por su cuenta sin ningún tipo de restricción Bueno que lo dije exactamente en este momento Pasa que ya de por si el trama que tiene esta película es re serio ¿Se dio cuenta de eso? O sea nada que ver con lo que fue viniendo después O sea que hay toda una cuestión viste Política, social Está bien construido también Pero si más tarde Y este señores es el primer gran hipócrita de la película Y hay un total de tres ¿Por qué digo esto? Pues por dos razones La primera de ellas es porque este individuo gobierna el país más rico del mundo Y le oculta su tecnología a todos Fingiendo ser una nación de campesinos Y teniendo en cuenta que ya hubo dos invasiones alienígenas Una posible extinción Y varios intentos de Aydra para hacer una dictadura mundial Pues oye Estaría bien hacer algo digo yo Y la segunda es porque en la película de Black Panther Se revela que este hombre fue un superhéroe que dejó huérfano a su propio sobrino Y lo abandonó a su suerte Haciendo que se convirtiera en Killmonger Un asesino que casi se hace con el trono de Wakanda Para declararle la guerra al mundo Bueno eso es típico Políticos chorros hijos de puta No, cuando él era el anterior Black Panther No respondía ante nadie Ni tampoco se lo dijo a ningún gobierno ajeno a Wakanda Lo dicho El primer gran hipócrita de la película Quedan dos Por cierto La gente de Lagos olvidó muy rápido lo de los ataques Chitauri Y el plan de Aydra para quitarles la libertad Porque odian a los Vengadores enseguida Pese a que ya los salvaron un montón de veces Y ahora nos vamos a la base de los Vengadores Donde aparece el Secretario de Estado Que no es otro que el anteriormente conocido como General Ross Este les echa en cara que los Vengadores son peligrosos Y les enseña una serie de vídeos de las películas previas Primero está lo de Sokovia Y aquí reconozco que tiene razón Ya que fue culpa de Tony Lo de Lagos también le podría dar algo de razón Aunque bueno También hay que decir que evitaron que Aydra se hiciese con un arma biológica Y la explosión de James de no haber sido por Wanda Habría sucedido en medio del mercadillo Donde posiblemente moriría mucha más gente Pero los vídeos que vienen ahora son de cachondeo Uno de ellos es el de los acorazados de Aydra estrellándose Pero vamos a ver ¿Qué culpa tienen los Vengadores de que una agencia de inteligencia estadounidense Haya sido tan incompetente como para dejar que Aydra creciese dentro de ella como un parásito? Si esos helitransportes hubiesen hecho su trabajo El mundo estaría gobernado por Aydra Pero el mejor es el que viene ahora Y es que nos enseña a Hulk destrozando cosas por Nueva York Mientras se queja de que los Vengadores son peligrosos e incontrolados Claro hijo de puta Pero ahí Hulk está conteniendo una invasión alienígena ¿no? No eres la primera de los Unvengers ahí ¿Y quién se supone que creó a Hulk pedazo de hipócrita? ¿Quién fue el que engañó a un científico con una carrera prometedora Y le arruinó la vida para que utilizase radiación gamma Y así sustentar un programa con fines bellos? O no, no sé si esas imágenes pertenecen a la... A la era de Ultron puede ser también ¿Quién quiso crear supersoldados para usarlos en la guerra? ¿Quién le dio un suero a un soldado prometedor que lo acabó volviendo adicto Y no paró hasta convertirse en abominación? ¿Quién fue el causante de forma indirecta de todas las muertes provocadas por Hulk y abominación? ¿Quién se lió a tiros en un campus universitario? ¿Quién disparó con un helicóptero militar a través de los edificios en los que vivían civiles? Y aquí tenéis al segundo gran hipócrita de la película Al que los daños a la propia... No, no, destruyó, destruyó en segundos, ¿vieron eso? En segundos, boludo Pará, le contesto al trolazo este, me está preguntando ¿Qué películas de...? Sí, me he visto todas, menos la de Black Widow Que me da mucha paja verla Y la última de Spider-Man no la vi también Lo que no he visto son las series que tienen en Netflix y eso Bueno, en Disney, ¿no? Las series no las vi Quiero ver la de Rocky Pero las películas me he visto casi todas, todas prácticamente Sí, todas La propiedad privada solo le importan cuando les causan otros A mayores les notificó una nueva norma Iniciada por los pactos de Sokovia con muchos países de las Naciones Unidas Que consiste en que los vengadores deben actuar bajo un comité Y no pueden intervenir sin el permiso del gobierno Y esto, después de ver el desastre de S.H.I.E.L.D. con Hydra Solo deja ver lo pésima que es esta idea Con la de topos que tiene Hydra en los altos cargos de tantísimos gobiernos del mundo Es solo cuestión de tiempo que alguien mande a los vengadores lejos Mientras conquistan el planeta desde el otro lado ¿Es que acaso no aprendieron nada del pasado? Ahora viajamos a Cleveland Donde un tipo llamado Cimo secuestra a un antiguo agente de Hydra Y se interroga tras robarle el cuaderno del soldado de invierno Cuando Natasha publicó en internet la información de Hydra Cimo pudo descifrar unas cuantas cosas de utilidad Y gracias a eso, está donde está Por cierto, no lo comenté en la reseña de Ant-Man Pero si la información de Hydra está publicada en internet ¿Cómo es posible que no hayan metido a Mitchell en la cárcel? Digo yo que habría alguien investigando todas esas cosas Tal y como hizo Cimo En fin, conveniencia del guión supongo Como la gente no abre la boca Cimo se lo acaba cargando Sin obtener nada de utilidad aparte del cuaderno Volviendo con los vengadores Discuten sobre los acuerdos de Sokovia Pero unos los aceptan y otros no Generando roces entre todos Pero la mayor discrepancia está entre Steve y Tony Como lleva sucediendo desde que se conocieron Tony reconoce que son un peligro Y les cuenta que lo de Sokovia fue un desastre Y que si no tienen control sobre sí mismos No serán mejores que los villanos contra los que combaten Y aquí señores Tenemos al tercer gran hipócrita de la película Por si ac... Vamos a ver que lo que va a decir de Tony Han quedado dudas Yo soy del team Capitán América No digo que Tony y los demás no tengan parte de razón Pero los que más se quejan son también los más hipócritas Y si hay algo que odio con todo mi ser Es a la gente hipócrita Me gustaría que pusierais en los comentarios En qué bando estáis Y ya de paso voy a aprovechar para explicaros mi postura La hipocresía... Y yo creo que Capitán Gazape, ¿no? Creo que estaría más del lado de él Igual creo que... O sea, en los reclamos de Capitán creo que eran más... Más razonables Eh... Creo La historia de Techaka y Ross ya la mostré antes Lo de Hydra creciendo dentro de S.H.I.E.L.D. Y los gobiernos mundiales también Dejando claro que ningún alto cargo es de fiar Pierce fue el ejemplo perfecto Aunque en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. También tenemos a Gideon Malik Esa serie nunca la vi Sí, que fue el que ordenó lanzar la bomba a Nueva York Durante el ataque Chitauri Y estos son solo dos ejemplos de los muchos que habrá por ahí Y ahora solo queda explicar la hipocresía de Tony Stark El carisma está muy bien Y el hecho de que esté dispuesto a sacrificarse por los demás también Pero eso no borra sus errores del pasado No olvidemos que se hizo millonario vendiendo armas Las cuales no solo utilizaban los soldados estadounidenses Sino también terroristas de los Diez Anillos Aunque hubiese sido a sus espaldas Uno de sus misiles dejó huérfanos a Wanda y Pietro Que fueron malos durante un tiempo A mayores, a partir de la empresa que lleva su apellido Surgieron villanos como Badaya e Iván Banco Que aunque no fuese directamente culpa suya Se dio involucrado más tarde También dejó plantado Incrediboy Cosa que lo convirtió en un superterrorista Aunque bueno, ese tío era gilipollas Despidió y le arrebató una idea a Quentin Beck Que más tarde sería otro villano conocido como Misterio Se comportó como un irresponsable cuando creía que iba a morir Cosa que aunque salga explicada No justifica un carajo el ponerse a disparar Y pelear en su casa mientras hay invitados cerca Dijo su dirección a la prensa Y casi matan a Pepper por ello Tampoco quiso compartir sus armaduras con el gobierno en su día Cosa que me parece bien Solo lo comento porque choca con el acuerdo que quiere defender Pero la peor de todas fue la de crear una inteligencia artificial A espaldas de todos Pese a las advertencias de Bruce Banner Y todo eso desembocó en Ultron destruyendo una ciudad Fue en que más cagadas se ha mandado me parece O sea, lijos Y causando infinidad de bajas civiles Toda la gente que murió en Sokovia fue por culpa de Tony Y de nadie más Antes dije que odiaba la hipocresía Pero también detesto con toda mi alma las injusticias Steve Rogers siempre fue responsable con sus actos Y rara vez se comportó de manera impulsiva Cosa que no se puede decir de Tony ¿Por qué tienen que pagar todas las consecuencias de sus cagadas? Os lo voy a explicar con un ejemplo Imaginaos un instituto en el que un grupo de alumnos Se pasa todos los recreos fumando tabaco Y que por más que el profesorado trata de evitarlo Siguen haciéndolo Entonces como medida preventiva Deciden prohibir el recreo a todos los alumnos Incluyendo a los que respetaban las normas Para así tenerlos vigilados en todo momento Y evitar que fumen Eso es una puta injusticia Y aunque sea efectivo Jamás voy a aprobar el hecho de que paguen justos por pecadores Es una medida hecha por vagos Que se rigen por la ley del mínimo esfuerzo Y en vez de buscar una medida efectiva A la par que justa Prefieren ir al método rápido Sin importar cuantos tengan que sufrir las consecuencias Pues con los pactos de Sokovia pasa lo mismo Que se hagan responsables Aquellos que la hayan cagado Como por ejemplo Tony O incluso Wanda Al menos hasta que sepa controlar mejor sus poderes Pero el Capitán América Si hasta ahora estuve cumpliendo No tiene por qué verse afectado Y ese es el motivo por el que estoy de su lado A lo largo de mi vida hubo muchas ocasiones En las que tuve que pagar por la irresponsabilidad de terceros O sea que este tema lo tengo bastante calentito Y entiendo perfectamente a Steve Rogers Pese a ser un personaje ficticio de una película de Marvel Creo que esto da para reflexionar bastante Insisto, poned vuestra opinión en los comentarios Yo me acuerdo cuando esta película de Fulor Cuando Tony bien salió Muchos eran del team Capitanga La mayoría estaban con el Capitán América Lo que pasa es que si Iron Man es muy coso Es muy arrogante Te puede llegar a chocar un poco Igual es un crack Se hace caer de risa y tiene una personalidad única Pero la mayoría Yo recuerdo que estaban con el Capitán América Los debates De repente Steve recibe un mensaje Y es que Peggy Carter murió Así que va a su funeral Esto ha sido un duro golpe para el Capitán Se ve que le ha afectado bastante Y no es para menos Su primer amor acaba de fallecer Seguro que no hace ninguna estupidez Como liarse con su sobrina poco después de su muerte Ni nada por el estilo Eso sería demasiado ridículo e irrespetuoso Natasha habla con él y le dice que va a firmar el acuerdo Pero Steve se niega a hacerlo Ya que choca con sus principios Mientras tanto en Viena se va a celebrar Una conferencia de las Naciones Unidas Donde vemos a T'Challa Que es el hijo de T'Chaka Ahí van a hablar de los acuerdos de Sokovia Solo de los acuerdos de Sokovia De Black Panther y la tecnología guacandiana no Eso es mejor seguir ocultando Fíjese como ya vamos un montón de películas ya Digamos La reseña de él no digamos Pero bueno acá ya avanzó un montón la película Y todavía no es acción chabón Es mucho Mucho diálogo no Mucho diálogo Mucha información Mucha información social Política Aquí esto y lo otro Habla de la seriedad de la película Pero está bien realizado Porque digamos no te aburre Al poco rato de empezar la asamblea Explota una bomba Y muere T'Chaka Wow Que eficiente es el gobierno De las Naciones Unidas Si señor Colocan una bomba Y no se enteran Y el Tato Desde luego están capacitados de sobra Para decidir Cuando deben actuar los Vengadores Y cuando no Al parecer en las noticias Muestran que fue Bucky el causante del atentado Y te echa a la jura ir a por él Y matarlo Por cierto Cae del acuerdo de no actuar Por cuenta Claro no hay chistes de mierda Eso es verdad también No es una película cómica O sea lo marca de un principio No hay chistes de mierda Si Y hasta ahora la acción que hemos visto Si son explosiones Grupitos Pero no No es No es lo que queremos ver Que encima Después lo bien Lo lleva muy bien Digo Está bien llevada la película Porque después todo eso está Todo lo venoso Lo vemos Lo dicho Esto solo se aplica cuando lo hacen otros En una escena muy breve Podemos ver En cuenta propia y sin supervisión Lo dicho Esto solo se aplica cuando lo hacen otros En una escena muy breve Podemos ver que Simo tiene un aparato bastante extraño Y en la siguiente Vemos a Bucky en Bucarest Que se entera de que lo buscan Gracias a un periódico Steve va a su piso Y habla con él Ya que la sobrina de Carter Lo ayudó a localizarlo Bucky niega haber estado en Viena Entonces llegan un montón de agentes Y se lía la de Dios Pero me hace gracia Que todos le disparan al brazo de metal Pero vamos a ver Todos su cuerpo es de carne y hueso Y le disparáis al brazo metálico ¿Quién entrenó a esta gente? Al final Tanto Steve como Bucky Huyen de la zona Pero mientras corren por los tejados Aparece un nuevo superhéroe Y no es otro que Black Panther Y esto me recuerda Una anécdota muy graciosa Y es que esta película Fui a verla al cine con mis amigos Y uno de ellos Al que voy a llamar C. Piñeiro Para proteger su identidad Se sorprendió muchísimo al verlo Y dijo Hostia Catwoman Como podréis imaginaros Me empecé a partir el culo por el comentario Me pregunto si tenéis alguna anécdota similar Porque ya os digo yo Que ese comentario me hizo el día Eres un grande Carlos P Volviendo a la película Falcon desvía un helicóptero Sin partirse las rodillas Y dicho vehículo Se pone a disparar en plena calle Para dar caza a Bucky Una vez más Repito Es que si te dicen eso Justo en ese momento Te partís el orto Cagándote de risa Lo que hay de los daños materiales Y poner en riesgo vidas civiles Si es que cuando los llamé hipócritas Me estaba quedando corto Solo les importa cuando lo hacen otros Pero si para capturar a un tío Hay que liarse a tiros En una autopista Con un helicóptero Apache Que así sea Anda no me jodas Tras destruir medio túnel Y darse de puñetazos entre todos Aparece máquina de guerra Y la policía Y es aquí cuando se revela Que Black Panther es T'Challa Pero no os vayáis a pensar Que lo obligan a formar parte De los acuerdos de Sokovia Él es un caso aparte Da igual que tenga una armadura De vibranium Y que gracias a una planta Guacaniana Se ha hecho un personal Aquí solo palman los vengadores Mientras tanto En la base Tenemos un momento íntimo Entre Wanda y Visión Pero ella acaba descubriendo Que en realidad La intenta retener Para que no salga al exterior Y todo por órdenes de Tony La policía los detuvo a todos Y Tony se reúne con el Capi Para intentar convencerlo De que firme el acuerdo También se recalca de nuevo Su ruptura con Pepper Por si no quedó clara la primera vez Parece una tontería Pero es un detalle Que intenten justificar La desaparición de una actriz En el elenco No como con el increíble Hulk Que hacen como que nunca existió Steve estaba a punto de firmar Pero discuten otra vez Y acaba negándose En el último momento En cuanto a Bucky Lo tienen encerrado en una cabina Y un psicólogo lo va a evaluar El Capi está convencido ¿Cómo se pudre todo Cuando Tony Stark se entera Que Bucky fue quien mató al padre? Esa parte está genial Que le tendieron una trampa a su amigo Y así es Porque en una central eléctrica Un tipo abre un paquete Y dentro estaba el aparato extraño de Simo Que emite un pulso electromagnético Y deja sin electricidad a toda la ciudad Y mira tú por donde El psicólogo que iba a evaluar a Bucky Es el mismísimo Simo Otra cagada del gobierno Si es que no se cansan Pero claro La culpa es de los vengadores Simo lee el cuaderno Y le dice las palabras mágicas a Bucky Que consigue liberar los brazos Pero decide no taparse los oídos Entonces se convierte en el soldado de invierno Y le pregunta por la misión del prólogo La de 1991 Steve llega a la sala Y pelea con Bucky Mientras Simo escapa Poco después Tony hace lo mismo Pero sin armadura Porque no la tenía consigo Luego también la viuda negra Y como donde caben tres Caben cuatro T'Challa se une a la fiesta A pesar de haberse enfrentado A cuatro vengadores Bucky se libra de todos Y se sube en un helicóptero Donde podemos ver los bíceps De Chris Evans Antes de que el vehículo Pete contra la plataforma Y caigan al agua En la siguiente escena Lo vemos con el brazo atrapado En una prensa Mientras Falcon y el Capy Mantienen aquella conversación Sobre Ant-Man Bucky recupera el control Sobre sí mismo Y les cuenta Que no es el único soldado De invierno Y que en aquella misión De 1991 Mató a los padres De Tony Stark Las bolsas que había robado Eran para crear Super soldados Es un suero parecido Al que le inyectaron Al Capitán América Y eso explica La velocidad y fuerza física Del soldado de invierno Sin embargo Ese suero es defectuoso Y provoca ataques De ira incontrolable Por parte de los sujetos De prueba Aún así Hydra tiene escondido Todo un escuadrón De la muerte En un búnker secreto Y ahora tenemos Una escena de Peter Parker Que recibió la visita De Tony El cual estaba hablando Con su tía May Su estúpida Y sensual tía May Joder Si hacen otro reboot De Spider-Man Te ponen a un adolescente Más joven Que el propio Peter ¿Dónde está la viejita Inocente de toda la vida? Tony habla solas Con Peter Y le confiesa Que ya sabe Que es Spider-Man Así que lo recluta Para un trabajo La verdad es que Este origen Es un poco más rugero Quiero decir Ya que reiniciaron Al personaje Por lo menos Que le den una historia Más elaborada Aunque esto sería Más una crítica Hacia Homecoming Yo creo que Yo creo que En algún momento En alguna película De Spider-Man Van a mostrar Sus orígenes De Tom Holland Va Yo no vi la última La que Está todo ahí La de multivergazo La voy a ver mañana Así que no sé Bien cómo continuará La rama de Spider-Man Pero supongo Que si siguen Y siguen A todo este Tom Holland En algún momento Van a mostrar Los orígenes Por lo menos Que sea un flashback ¿No? Unos pares de flashback Yo supongo Que lo van a hacer Simplemente Te ponen a un chaval Con poderes Y no explican Nada más Con lo interesante Que es el trasfondo De este personaje Y te lo meten A palo seco Enseñando un par De vídeos Por cierto Se supone Que tiene sus poderes Desde hace solo 6 meses Regresando a la base De los Vengadores Barton va a ayudar A Wanda a salir de ahí Pero Visión Es muy superior a él Entonces ella Lo hunde en el suelo Con sus poderes Y demuestra Que es un saco De boxeo ¿Por qué no los persiguió Después? Pues por lo que dije En la era de Ultron Visión está super nerfeado Mientras los Vengadores Intentaban evitar Que James robara Un arma biológica Es que no hace nada El cabrón Y aún por encima Está a favor De los acuerdos De Sokovia Si es que manda cojones Todo lo que pasó En Lagos Pudo haberse evitado Si les hubiese echado Una mano Pero no Era mejor quedarse En casa cocinando Mientras los demás Y otra cosa más Aquí podemos ver Que es capaz De hacerse etéreo Y que las flechas Lo atraviesan Sin hacerle daño Bueno pues En Infinity War Lo empalan con una lanza Ahí lo dejo Vale voy a dejar De ponerlo a parir Porque esto va para nada Steve se reúne Con la sobrina de Carter Para recuperar su escudo Y el traje de Falcon Porque se los habían Requisado antes Y entonces Se morrea con ella Chavales Contemplad La relación amorosa Más forzada De todo el universo Cinematográfico De Marvel Si la de Bruce Banner Con Natasha Os pareció ridícula Esta se lleva la palma No solo por su prácticamente No voy a aparecer Nunca Vamos Si vais a mirar Lo trasfondo Ni tampoco por su Inexistente desarrollo futuro Sino porque recordemos Que esta chica Es la sobrina de Carter Soy el único Al que esto Le parece un tanto Irrespetuoso Y mira que yo soy El primero que pone A parir a los ofendidos Lo que pasa es que Toda esa morbosidad Como que atrae ¿No? Por eso se justifica Pero Era innecesario Mal Que este personaje Tenga un ligue así ¿No? Es incesto Esto me hace sentir Un poco mal Incluso Que se ha muerto La chica De la que estabas enamorado No pasa nada Porque tiene una sobrina Que está todavía más buena Joder macho Si es que es incómodo verlos Vaya decisión más mala Es incómodo Es incómodo Scott se une al equipo Por petición de Falcon Y más tarde Aparte no era necesario La película venía re bien No hacía falta agregar eso Puede ser que a uno Les cause gracia Así como a mí Pero hay otros que se toman Un poco más serio Y como que mancha Un poco de personaje Tal vez Van a un aeropuerto Como que no parecía Que realmente Capitán América Haría algo así Se topan con Tony Que los acaba de localizar Tienen la típica discusión De ideales Y de repente aparece Spiderman Con una entrada super épica Una pena que nos la hayan Espoilado en el trailer Pudo haber sido legendario Pero decidieron Revelárselo a todo el mundo Antes de que saliera en el cine Niños No veáis trailers De películas Que a Hollywood Ya se le olvidó Como se hacían Por una parte Tenemos al Capitán América El soldado de invierno Falcon La bruja escarlata Ant-Man Y Ojo de Halcón Y por el otro A Iron Man Máquina de Guerra Black Panther La Viuda Negra Visión Y Spiderman Y ahora es cuando empieza La pelea de todos los héroes En la que intentan Capturar a Bucky Y obligarles a firmar el acuerdo He de decir que el equipo De Iron Man Es muy superior En cuanto a poder ofensivo Y si quisieran ganar Lo habrían hecho sin problemas Pero entonces La película se acabaría Demasiado rápido Así que la cosa La pusieron reñida Para que sea más interesante Tony bombardea Un montón de aviones Demostrando una vez más El respeto que tiene Por la propiedad privada Y no digo que los demás No destruyan Están a favor del acuerdo Lo mínimo es respetarlo un poco Bucky le dice a T'Challa Que él no mató a su padre A lo que el otro le pregunta ¿Y entonces por qué huyes? No lo sé A lo mejor porque lo intentaste Matar varias veces cabrón O porque el gobierno Es demasiado inútil Como para evitar que Simo Activase su lado psicópata Y lo obligase a escapar De aquella celda No lo sé Llámame loco Pero a lo mejor Tuvo algo que ver Ya van como 5 minutos de pelea Y Visión todavía no hizo nada Y cuando digo nada Estoy diciendo Literalmente Nada Ni siquiera salió en pantalla Él solo podía acabar Con el equipo entero Del Capitán América En un par de segundos Pero no Es mejor volar Y hacer el mongolo por ahí Anda mira Evitó que golpeasen A máquina de guerra Con un autobús Que alguien le dé una galleta Ant-Man se hace gigante Pero se mueve muy lento Creo que ya lo dije En Godzilla o Pacific Rim No, usted está muy nerfiado Lo que pasa es que sí El chabón puede hacer mierda todo Me parece curioso Que cuando algo es muy grande En las películas Se mueve extremadamente despacio Como para darle sensación De potencia o algo Supongo que si se mueve más rápido El CGI quedaría como el culo Pero bueno Es un dato curioso Ahora que sabéis esto No vais a poder evitar fijaros Cada vez que veáis una película Atentos que Vision va a hacer algo Vaya, le pareció buena idea Destruir una torre Para cortarles el paso A Steve y Bucky ¿Para qué volar hacia ellos Y detenerlos de un solo golpe? Mejor destruye la propiedad privada Que total Solo está mal Cuando lo hacen otros Es que es acojonante Los que más destrozos causan Son los que están a favor del acuerdo Si Hulk estuviese aquí Seguro que estaba En el equipo de Tony Es que no tengo La más mínima duda Y probablemente Thor Estaría en el del Capitán América Una pena que en vez de participar En este conflicto Estuviesen haciendo comedia barata En un planeta alienígena En el último momento Natalia Bueno, pero también Yo creo que si Si todo el grupo de Tony Estar se pone a cuidar las cosas Sería una pelea un poco aburrida ¿No? No habría ese Toda esa explosión De cosas Por lo menos así Está bien Bien peor Porque de un bando Y del otro Se hacen verga Y rompen todo También Es divertido Ver que las cosas Hagan mierda Y ataca a Black Panther Para darles tiempo A escapar en el Quinjet Entonces Roddy va tras ellos Y a su vez Falcon va detrás de Roddy Y ojo Porque Vision le va a lanzar Un rayo a Falcon Para inutilizar su traje Pero lo esquiva Y le da directamente En el núcleo de máquina de guerra Que no es capaz De recuperar el control Y se estampa en el suelo Haciendo caída libre Y este fue el momento En el que se quedó parapléjico Grande Vision Tú siempre aportando al equipo A mayores Falcon Se disculpa con Tony Y este le pega un cañonazo Si es que manda cojones Perdón por haber esquivado Un rayo láser La próxima vez Me lo como con la cara Tony no tienes motivos Para enfadarte Todo esto fue culpa tuya Por lo de un tron Y las demás cagadas Que hiciste a lo largo de tu vida Y ya de paso Fuiste tú el que reclutó A Vision en tu equipo Si tanto te jode No haberlo traído Porque lo único que hizo Fue romper un autobús Romper una torre Y dejar parapléjico a Roddy Pero claro Luego la peligrosa es Wanda Ya ha pasado un tiempo Tony investiga sobre Shimo Que resultó ser un coronel De Sokovia Que mató al doctor Que supuso Igual ese Ese es una persona común ¿No? No sé como carajo Digo pudo soportar Semejante caída Te haces verga Boludo Por más que estés En ese traje así Creo que te haces mierda Mal Va no sé Por ahí le amortiguó el traje Pero pareciera que se cagó muriendo También te iba a valorar a Bucky Para así poder suplantar su identidad Este tipo es uno de los hermanos Rousseau Y no tengo claro Si es solo un cameo O si es el mismo tipo Que curó a Nick Fury En el soldado de invierno La verdad es que no me queda Del todo claro Pero el dato No lo recuerdo A mayores Tony averigua Que Shimo se puso una prótesis facial Y colocó la bomba Que mató a Techaka Inculpando a Bucky Y hablando de Shimo Acaba de llegar al búnker de Hydra Tony Ahora que sabe la verdad Se va a una prisión marina Para contárselo todo a Ross Y el muy hijoputa Incompetente En vez de ir a por Shimo Y pedir disculpas al resto Se enfada con Tony Y asegura que después de su fracaso Por capturar a Bucky No moverá ni un solo dedo Si es que me lo están poniendo de canto Este tío es un puñetero sinvergüenza No hizo ni una sola cosa bien Desde su primera aparición Que Tony fracasó Pues me enfado como un niño pequeño E ignoro el hecho De que un tipo atentó Contra las Naciones Unidas Y está en un búnker Con supersoldados muy manipulables Eres todo un héroe Secretario Ross Tony visita a Wanda Barton, Falcon y Scott Que están muy picados con él Porque ahora están en prisión Pero me pareció especialmente buena La reacción de Barton Porque no olvidemos Que es uno de los vengadores Más antiguos Y lucharon codo con codo Tanto en Nueva York Como en Sokovia Además lo invitó a su casa Donde le presentó a su familia Y ahora por su culpa Está preso Se tiene que sentir muy traicionado Tony admite que se equivocó Y le pide a Falcon La ubicación de Steve Pero cuando va en su armadura T'Challa lo sigue en un jet Steve y Bucky Por fin llegan al búnker Y Tony no tarda en llegar Pero como amigo Y Black Panther Lo sigue en sigilo Claro Los tres van juntos Para detener a Simo Pero sorpresa Los soldados de invierno Están muertos La intención de Simo No era utilizarlos Para dominar el mundo Ni nada estúpido Sino para hacer daño A los vengadores Al igual que ellos Se lo hicieron a él Entonces le muestra Un vídeo donde una cámara Muy convenientemente colocada Todo hay que decirlo Muestra como Bucky Mató a los padres de Tony En 1991 Él se encara con Steve Encima fue re cruel Boludo Los mató como si fueran Soretes Así nomás Sin piedad Entonces Tony pierde el control Y empieza a pelear con ellos Dispuesto a matar a Bucky Parece que todo lo que averiguó Sobre que le lavaban el cerebro Ya se le acaba de olvidar La verdad es que en esta película Se comporta de una manera muy irracional Aquí vuelve a usar el super láser Dejándome quedar bastante mal Cuando hice la reseña de Iron Man 2 Pero a pesar de todo Tony está muy nerfeado Yo entiendo que no quiere matar a Steve Y que por eso se contiene Pero en el caso de Bucky Se supone que quiere acabar con él Y aun así No consigue plantarles cara La pelea está muy reñida Y no debería ser así Tony ya demostró que el poder de su armadura Está muy por encima Basta con ponerse a volar Y liarse a tiros Pero claro La película perdería la gracia En pleno conflicto final Bucky pierde su brazo metálico Y mientras tanto Simo escucha una grabación de su mujer La última vez que le envió un mensaje T'Challa Que había escuchado todo Y hoy es zarpado Que le arrancó el brazo metálico ¿No? El poder que tiene que tener Voló el traje de Iron Man Para hacer eso Tosuya Y este le cuenta Que perdió a toda su familia En Sokovia E incluso le pide disculpas Por lo de su padre Entonces intenta pegar un tiro Pero T'Challa lo detiene De nuevo con el Capi Está peleando a solas con Tony Y lo acaba derrotando Para sorpresa de todos Pero justo antes de irse Tony le dice Que no se merece tener ese escudo Ya que lo hizo su padre Y es suyo Así que Steve Se lo da sin mostrar Preocupación alguna Y se van por su cuenta Dejando en el suelo A un Tony derrotado Y furioso Rompiendo así su amistad La verdad es que es un buen final Por lo menos rompe Los estándares de siempre La próxima aparición De Capitán América Es el barbudo Puede ser Y ya no tiene el escudo Pero tiene unas mierdas acá ¿No? Puede ser que es esa La próxima vez que lo vemos Me tiene saturado Asimo lo atrapan En la misma jaula que Bucky Y Roddy tiene un exoesqueleto Para poder caminar otra vez En un momento dado Stan Lee que es repartidor Le trae una carta del Capitán América Para poder caminar otra vez En un momento dado Stan Lee que es ¿Qué hace boludo? En FedEx Boludo FedEx Que grande boludo Stan Lee El repartidor Le trae una carta Del Capitán América A Tony En la que se disculpa Por haberle ocultado Lo de sus padres Y le da un teléfono de contacto Por si en un futuro Lo necesita para algo Y vaya si lo va a necesitar Por otro lado Steve liberó A sus compañeros presos De aquella cárcel submarina Dejando en ridículo Por enésima vez Al gobierno Que tanto quería tener Todo bajo control Entonces se van a Wakanda Donde en la escena post créditos Nos muestran como congelan nuevamente a Bucky Al menos hasta que averiguen Como deslavarle el cerebro Y por lo que se ve T'Challa los va a esconder Pero hay otra escena post créditos En la que Peter Parker Tiene tecnología Stark Porque ya sabéis Que esta nueva versión Poco sabe hacer por sí mismo Aparte de las redes Ya que todo lo demás Se lo regala Tony Y se acabó la película La verdad es que me ha parecido Una buena forma De empezar la fase 3 Es entretenida Y al igual que el soldado de invierno Los sucesos causan Un gran impacto En toda la franquicia No como Iron Man 3 Por ejemplo Que la puedes omitir Y no cambia absolutamente nada Aquí los vengadores Están más divididos que nunca Y verlos pelear entre ellos Es impactante Y eso por no hablar De lo de las piernas de Roddy Lo que pasó en esta película Tuvo consecuencias reales Y eso le da mucho valor En cuanto al villano Pues que decir Si Pierce demostraba Que podía causar problemas Sin tener superpoderes Simo se la saca Y la pone sobre la mesa Porque este tío Literalmente consiguió Enfrentar a los vengadores Y dividirlos Hasta el punto De que muchos dejaron De ser enemigos Y todo esto Sin poderes mágicos Solo hace falta ser calculador Y esta clase de villanos Me gustan Además Su motivación es comprensible El tío lo perdió todo Sí, totalmente Aparte es un villano Distinto Súper manipulador Y que jugó muy bien Sus cartas Chabón Es un buen villano En sí Que Tony jugó a ser dios Creando una inteligencia artificial Entonces viendo que no tenía Nada que perder Se propuso acabar Con aquellos que arruinaron su vida Y no existe villano Más peligroso Que aquel que no tiene Nada que perder En cuanto a su rediseño Hubo varias quejas Por parte de los fans Porque no usaba La capucha morada Pero he de decir Que eso no tendría mucho sentido Primero Porque todavía es la presentación Y no se sabe Si en un futuro Lo volveremos a ver Y segundo Porque sería muy cantoso Ir por ahí Con una capucha morada Poniendo bombas Es como gritar al viento Que estás planeando algo malo Se supone que sí No sabía que O sea que en este caso El rediseño me parece comprensible Pero no todo es bueno A decir verdad Me decepcionó un poco Que no hubiese muerto Ningún vengador Sobre todo teniendo en cuenta Que en los cómics La guerra civil Se llevó a varios personajes consigo Si se hubiese encargado A máquina de guerra Por ejemplo Que es un personaje Con muy poca participación Pero muy cercano a Tony Habría sido mucho más impactante Pero decidieron hacerlo Creo que acá tendría que haber muerto Si se hubiese encargado A máquina de guerra Por ejemplo Seco Como una bolsa de papas Es un personaje Con muy poca participación Habría estado bien Que esté muerto Que lo hayan matado Ahí a la mierda Pero muy cercano a Tony Habría sido mucho más impactante Pero decidieron hacerlo Para todo el público Y se rajaron Por otro lado Vision es más inútil Que un semáforo del GTA El tío tiene una gema De infinito en la frente Y no paran de putearlo Mientras él se limita Volar por ahí Y observar el panorama Tony estuvo muy nerfeado Al final Y como dije antes A Bucky quería matarlo O sea que no tiene sentido Contenerse con él Y aún así Lo hizo El beso de Steve Con la sobrina de Carter Fue muy lamentable Y sobran los detalles Y creo que ya está todo lo malo El humor está mucho más reducido De lo normal Lo cual se agradece Teniendo en cuenta la temática El CGI es bueno La trama está bien estructurada No hay demasiadas conveniencias De guión Y se muestran muchos más personajes Que en la película De los Vengadores Incluyendo al General Ross Que parecía olvidado Y también introducen a Spiderman Y Black Panther A rasgos generales Es una película Que puede tomarse en serio Y por lo menos No nombró la parte que digo yo Que Spiderman agarra el brazo Al soldado de invierno Y le dice Oh un brazo metálico Que cool Una cosa así Algo así Parecido a eso Tanto la recomiendo La verdad es que Los hermanos Rousseau Son los mejores directores Del MCU Aunque bueno No es que tengan mucha competencia A decir verdad Bajo mi punto de vista Esta es una de las mejores películas Del universo cinematográfico De Marvel Y vale la pena verla Tanto por las escenas de acción Como por la trama Y ahora decidme ¿Quién creéis que tenía razón? Tony Stark O Steve Rogers? Para contestar eso Tendría que volverla a ver Aprestando más atención Pero yo me acuerdo Que estaba del lado Del Capitán Pero Iron Manclero No estaba tan equivocado Tampoco En sus ideas Como veíamos Que al Capitán América Le ocultaron eso Del padre Y eso estuvo re mal No lo tendría que haber ocultado Se lo tendría que haber mostrado Se lo tendría que haber dicho En un primer momento Pero bueno Era entendible también El por qué no Va a hacerlo El único youtuber Que Por más gustos Completamente diferente Es que los míos Me cae bien Dice alguien por acá Está buena Está buena Buen video Excelente De hecho O Y Y Qu Y Y Y Lu